Milagroso Rosario de las Virtudes de San José Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras intenciones. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea capaz de tener más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Oh San José, que con amor trabajaste la madera en esta vida, vida pasajera, para tu familia el pan de cada día proveer. Ahora en el cielo con Cristo, oh San José, que extendido en el madero en el que dio vida eterna al hombre, enséñanos a reconocer en el que hacer de cada día el camino hacia Dios. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María, Jesús y su madre están contigo. Jesús y su madre están contigo. bendito tú eres entre todos los hombres y bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, Jesús y su madre, el Hijo de María, Jesús y su madre están contigo. bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo de María. bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, Amén Amado San José Haz crecer en mí la fe Que en ella buscaré La esperanza y caridad Segunda virtud Castidad Por aceptar en castidad Para María desposar Danos la virtud para vivir en pureza y castidad Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito tú eres y bendito es Jesús Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve José Esposo de María Lleno de gracia Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado San José Haz crecer en mí la fe Que en ella buscaré La esperanza y caridad Tercera virtud Fe Por aceptar la paternidad de Jesús Aún sin comprender las cosas Danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios Creyendo que nadie mejor que Él Para conducir nuestro camino Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios se salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve José Esposo de María Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado San José Haz crecer en mí la fe Que en ella buscaré La esperanza y caridad Cuarta virtud Obediencia Por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar Danos la virtud Danos la virtud para cumplir lo que Dios pida Y vivir como tú En santa obediencia Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve José Esposo de María Dios te salve María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito es Jesús El Hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amado San José Haz crecer en mí la fe Que en ella buscaré La esperanza y caridad Quinta virtud El silencio Por el día que a tu hijo encontraste Hablando con sabiduría y callaste Danos la virtud de callar Y aprender a escuchar Al que en nombre de Dios Habla Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios se salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Y bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito es Jesús El hijo de María San José Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios se salve José Esposo de María Lleno de gracia Jesús y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Bendito tú eres entre todos los hombres Dijo y su madre están contigo Bendito tú eres entre todos los hombres Haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y caridad. Oremos. Tú, San José, patrono de las familias, protector de la iglesia, defensor de la niñez y fiel guardián de las madres, ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humildad. Amén. Letanías de San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, José Casto, José Prudente, José Fuerte, José Obediente, José Fiel. Espejo de Paciencia, amante de la pobreza, modelo de obreros, Gloria de la Vida Doméstica, custodio de Vírgenes, sostén de las Familias, consuelo de los desdichados, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, lo nombró Administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Oración final Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste a elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre. Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La devoción por los diferentes rosarios a San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de nuestro amado Señor Cristo Jesús, comienza alrededor del año 1870, cuando su santidad, el Papa Pío IX, proclamó su decisión por promover la devoción a San José como santo patrono de la Iglesia Católica. La acción la presentó en un breve llamado Inclitum Patriarchan, donde además hace el llamado al pueblo cristiano a dirigirse a San José con piedad y confianza. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.